Un 15 de mayo de 1882 se declara oficialmente fundada nuestra querida Ensenada de Todos los Santos, a 136 años de la fundación de nuestra ciudad. Una colaboración del doctor Fernando Araujo Cota para conocer acerca de nuestra fundación, nuestros personajes, acontecimientos, edificios, avenidas, monumentos, toda nuestra historia. Vamos a dar un recorrido por esa colección magnífica de fotografías de nuestro coleccionista. ¡Qué bonita fotografía! Mírenlo ustedes, mírenlo ustedes nada más. No es muy antigua, pero sin embargo todavía esta casa, de la pura esquina, está igualita, igualita. Vean ustedes la justo sierra, ¿no? Aquí vivía, aquí estaba la casa del doctor Héctor López. Aquí estaba la casa de Juan Juzón, de Juanito Juzón. Nos encantaba a Héctor López y a mí ir a la casa de Juanito porque tenía muchos juguetes. Y ahorita si pasamos por aquí, vamos a ver que no existe, que esta casa acaba de ser destruida por completo. Pero vean ustedes la avenida Ruiz, ¿no? Este, esta, esta, fíjense, bueno, aquí está la iglesia Nazareno. Cruzamos la calle y estaba este montículo y arriba una casa. En esta parte de aquí es donde se encuentra el mercado María Luisa. Y si nos vamos por esta calle, llegamos a este molino, un molino harinero, ¿verdad? Entonces, pues esta es una fotografía que todavía tiene mucho de lo que fue en la escena de aquellos tiempos. Aquí vemos, aquí vemos precisamente, la gazonería, la gazonería de los hermanos Juzón, que quedaba en la Ruiz y calle Primera. Acá quedaría, como decíamos, el hotel, el hotel Están Ramírez. Todos estos son empleados. Y acá, para acá, pues estaría, quisiera ver la chimenea de los Juzón, pero no se distingue. Pero una fotografía también muy histórica, porque para nada existe eso ya en la actualidad. Es una de las mejores colecciones del noroeste de México, donde le vamos a estar a ustedes compartiendo, a través de nuestras cápsulas, monumentos, calles, avenidas, personajes, acontecimientos de nuestra ciudad, a 136 años de su fundación.